Te va a poder. Oye, ahorita le pasa algo, ¿no está bien? Obvio, ya sabe tu secretito. No va a poder cantar, hay que hacer algo. Ahorita vengo. Pon la pista a tres. No soy ave para volar Y en un cuadro no sé pintar No soy poeta, escultor Tan solo soy lo que soy Las estrellas no se leen Y en la luna no bajaré No soy el cielo ni el sol Tan solo soy Pero hay cosas que sé Ven aquí y te mostraré En tus ojos puedo ver No puedes lograr prueba imaginar Podemos pintar colores al alma Podemos gritar Y yeah Podemos volar Sin tener alas Ser la letra en mi canción Y tallarme en tu voz Y tallarme en tu voz No soy el sol que se pone en el mar No sé nada que esté por pasar No soy un príncipe azul Tan solo soy Tan solo soy Pero hay cosas que sí sé Ven aquí y te mostraré En tus ojos puedo ver Lo puedes lograr Lo puedes lograr Imaginar Podemos pintar colores al alma Podemos gritar Y yeah Podemos volar Sin tener alas Ser la letra en mi canción No es el destino Ni la suerte que vino por mí Lo imaginamos Y la magia te trajo hasta aquí Y yeah Podemos pintar colores al alma Podemos gritar Y yeah Podemos volar Sin tener alas Ser la letra en mi canción Podemos pintar colores al alma Podemos gritar Y yeah Podemos volar Sin tener alas Ser la letra en mi canción Y tallarme en tu voz